Huey continuó su aventura en su afán de conseguir respuestas para saber qué le pasó a los humanos en este gran mundo animal, superando desafíos de los zórritos a los cuales no les quedó más alternativa que contarles todo lo que sabían acerca del gran desatino. Información valiosa vino de parte de los Gluclu, quienes en la tumba de una de sus reinas escondía un gran secreto que podría ayudar mucho a nuestro héroe en su búsqueda. Aunque parecía sencillo, Huey pasó horas enteras tratando de deducir qué demonios significaba este mapa. Gracias a Jesucristo y sus secuaces pudimos deducir cómo entrar a la tumba de la reina, donde nos esperaba una idea de brebaje nuevo que nos ayudaría a llegar hasta nuestro próximo destino. Saltando, saltando, saltando sin parar, pudimos llegar a la cima de esta roca, donde perfectamente visualizamos aquella cueva misteriosa que por alguna razón brillaba en el horizonte. Ahora nuestro deber es llegar hasta allá lo más pronto posible y así obtener las respuestas. ¡Echen paja! Hoy presentamos, apresúrate Huey, que esa cueva no se va a explorar sola. ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad. Si eres la primera vez que estás aquí, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando muchachos, ya que viniste de TikTok, de Facebook, de Instagram o de cualquier lugar ahí que andamos subiendo contenido muchachos. Este es nuestro canal, espero que te diviertas, qué buena onda, suscríbete antes de que se te olvide muchacho, porque tengo que estarte recordando todo el tiempo, qué onda muchachos. Pero bueno, continuamos la historia de este juego que se llama Pine, bastante bueno muchachos. Les puedo decir que este juego es uno de los que me ha mantenido entretenido por un buen ratote, pero porque básicamente tengo que jugar muchas de las cosas fuera de cámara, ¿verdad? Así que para adelantar un poquito la historia, pero yo, yo, yo que me la ando rifando completamente, me la estoy pasando, pero bomba muchachos. Aquí venimos a ver a este buen carnalito que es Grob, ya lo hemos visto varias veces, pero tiene algo para nosotros, la última vez nos dijo, wey, toma, te regalo una bolsota gigante. Pero ahorita, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Maravilloso, te presento los guanteletes de Pegalito, resistentes como los que más, y estoy creando el juego completo. Ahora necesito que me traiga cinco orbes de anfibú y tres pesas de Pegalito. A este carnal le estoy dando y dando y dando, pero creo que me está armando sabroso, ¿eh? Ya me dio unos guanteletes, vamos a ver si me los puedo poner, o me los dio de idea el hijo de su madre. Ahí está, vamos a ver. ¡Sí, yeah! Ya me estoy quitando poquito a poquito lo que me dieron los buenos crocs, muchachos, porque miren, chéquense. ¡Demonios! Somos totalmente enemigos de los crocs, de los cocodrilotes, muchachos. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme, malditos cocodrilos, demonios. Fue duro, fue duro. Pero tenía que hacer migas, pues, con las otras tribus, muchachos. Es que, pues, era de ley, era de ley. Al parecer tengo, tengo suficiente, ¿eh? A ver. Buen groc. ¡Estupendo! ¡Ah! Escarpines de Pegalito. No sé si serán muy cómodos, pero te aseguro que son robustos. ¡Otra vez! ¡Güey! Neto que ya, ya no creo que haya tantos, güey. ¡Demonios! Mira, yo que anduve peleando como tres días por estas cosas. Se las iba a presumir, mira nada más, ¿eh? ¡Botirris! Pero ya me dieron otras, muchachos. Ya me dieron otritas. ¡Oh, oh, oh! Estas sí están piporras, muchachos. Estas sí son norteñas, ¿cómo no? Mira, hasta con piquillo ahí, tribal y toda la onda. ¡Uh! Ya yo creo que le hace falta, pues, los pantalones. O sea, hay un chingo de orbes todavía ahí esparcidos por la vida. Ah, ni les presumí mi mascarita. Esta me la dieron los zorritos, muchachos, que son bien buena onda. Pero vamos a ver, ¿ya cuánto tengo? No, no creo que me alcance. Tengo una. ¡Uh! ¿Cuánto más me pediste, muchachos? ¿Se me olvidó? No, espérame. Quiero que me digas. ¡Hijo de tu madre! Cinco más, ¿verdad? ¡Chinga! Creo que eran cinco más. Y el vegalito, pues, es fácil de encontrar. De hecho, las marcas que pueden ver ahí en el mapa. Bueno, en estos lugares, ahí más o menos, en algunos de ellos, es donde tengo el maldito vegalito. Pero bueno, les actualizo la historia, muchachos, en lo que estuvimos ahí dando la vuelta. Ya al principio pudieron ver un pequeño resumen de dónde anduvimos, pero ya pudimos, este, pues, resolver todos los problemas que tenían las tribus estas. Nos habían mandado a investigar acerca de un cierto desatino y eso es lo que andamos haciendo. Ahorita vine con este güey nada más para que me dé, pues, cositas bonitas, ¿no? Pero solamente fue una parada, muchachos, porque nuestro destino está en las montañas. Como pueden ver aquí, en el mapita, un tal mapita. ¡Ah, cámero! ¡Acá merengues tenemos que ir, muchachos! Y resulta... ¡Ah, jalabaraja ya es de los gluglus! De los pollos. Antes era de los chingados venadillos. Esos ahora no puedo teletransportarme, pero sí puedo viajar acá. Vamos a viajar. ¡Ay, ay! Aquí acaba de cambiar algo. Es que anda... Les cuento, muchachos. Les digo que me puse a hacer migas con muchas tribus nuevas. Ya nos hicimos enemigos de los cocodrilos. Eso fue una pena. Estuvo horrible. Pero ya ahorita somos neutrales al menos con tres tribus más. Y uno de los que también somos enemigos son con los pollitos. Los pollitos andan enojados. ¿Desde cuándo? Y eso que fueron muy amables hace unos cuantos momentos, muchachos. Pero hoy ya tenemos que seguir la ruta de la garnacha para poder llegar hasta... Pues hasta dónde está el misterio, vaya. A lo bueno. ¿A dónde están las respuestas, vaya, no? Ey, tenemos que ir precisamente. A ver, chingando bien norteado. Ah, para acá. Espérame, déjame hablarle a mi buen amigo Tiro al Blanco. ¡Tiro al Blanco! ¡Ven aquí, chavo! Escuchen sus patitas. ¡Eso, chingame en aquí mi buen amigo Tiro al Blanco! ¡Uyepa! Tenemos que ir por aquí. Mira, estos son los pollos locos, muchachos. Los pollos hermanos. Estos son los que andan de payasones ahorita. Bueno, bueno. Yo tuve que... Un poquito que ver porque de verdad... Aquí no vas a subir Tiro al Blanco ni modo. Quédate ahí. ¡Ajua! Ahorita regreso. Entonces les digo, los pollos se pusieron bien locochones porque tuve que atacarlos, ¿verdad? Poquito, poquito nada más los tuve que atacar. Vamos a llevarnos a esta madre. Pero por eso andan enojadones. Pero yo sigo la ruta para una especie de cueva que me va a llevar a las respuestas. Ya visitamos una tumba de una reina de los pollos. Ya fuimos a... ¡A... ¡Ey! ¡Ay, güey! Pensé que eran los pollos, güey. ¿Dónde estás, güey? ¡Ah, caray! ¿Era por aquí? ¡Cuevita! ¿Dónde andas? A interactuar. A ver, ¿qué es esto? Esta luz. La vi en la cueva de trito abandonada. Parece que voy por buen camino. ¡Sí! No, tuve hasta una especie de... ¿Es por aquí? ¿Esta es la cueva? No, pero esto no es una cueva. No, era para arriba entonces, muchachos. Tuve que preguntarle a medio mundo e ir de un lado para otro. Que sí, que no, que no sé qué. Y entonces ahora ya el misterio parece irse resolviendo. Pero no estaría de eso tan seguro porque sí está... Está perro. Está perro, muchachos. Ahora el chiste es encontrar la chingada... Este... ¿Cómo se llama? Caverna esta. Ah, creo que ya vamos para allá, ¿no? ¡Oh, oh, no! ¡No! ¿Dónde andas, chingado? ¿Qué rayos? ¿Para dónde o qué? A ver, espérense tantito. ¡Ah, sí es más para arriba! Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Entonces vamos bien. Vamos bien, muchachos. El chiste es encontrar según lo que me mandaron. Hablando con los reyes de los pollos, de las lagartijotas, de todos. Nos dijeron que los humanos habían sido parte importante de este lugar. Así es que lo más factible era que por acá habría algo, ¿no? Y me está intrigando porque en todo el mapa... Si pueden ver, ahí hay un chingo de cosas. Estas según le hicieron los zorritos, pues. Y entonces encuentras cosas como estas y te saca de onda. Mira, las personas se reunieron aquí. Que se reunieron aquí y tomaron muchas precauciones. ¡Ah, jalabaraja, muchachos! Entonces aquí... No sé qué onda. Pero seguramente tengo que hacer un chingado. Algo para abrir esa puertita. Todo este maldito mecanismo para abrir esa puertita que podría volar con una chingada dinamita. Pero pues así el juego no es, ¿verdad? Así sería muy pinche sencillo toda la vida decir como... Sería muy bueno, muy realista, pero... ¡Ay, sí le di! ¡Eso! ¡Echo! ¡Allá voy! Suben. ¡Eso! ¿Qué es esto, muchacho? Estaca de hueso burdo para prendas necesario. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Entonces aquí empiezan a servir todas las porquerías estas que... A ver... Tengo... Tengo una, ¿no? ¡Eso! Interactuar, por favor. Muchas gracias. Me llevo esto. Llévatela. ¡Eso! No sé para qué chingas era, pero pues creo que... ¡Ah, bueno! Pues ya ven. Para regresar. Dar la vuelta. Tranquilo. Pues muchas precauciones. Así que dijeran, wey, ¿esto es descifrable? No, ¿verdad? Ok. ¿Qué está ocurriendo? No lo sé. Ok, 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 ok. No tengo ni la más mínima idea de lo que está pasando. Porque yo tengo un chico de miedo. A ver. Creo que tengo que seguir arriba. Solamente tomé una vuelta a la izquierda y me largué, ¿no? Vamos a ver a la derecha. No hay nada. Falta. Tampoco. Y ahora... Y ahora... Y yo cuestionando sus métodos. Diciendo, estos güeyes están imbéciles. Se pusieron a hacer estupidez y me dieron nada más para abrir una puertita. Y tómala, ¿qué? A ver. Creo que aquí ya me estoy... Me estoy... Este... Ya me estoy perdiendo horriblemente, muchachos de mono. Ándale. Por andar, pinches, cuestionando a los... A los... ¿Cómo se llaman estos? A los ancianos. A los sabios. Yeah. Ah, sí fue de sencillo, demonios. O sea, tenía que hacer esto. Mira, ahí está ese güey. ¡Pum! Y le di, ¿no? Y bien. ¡Pum! Se abrió esta madreola. Así de fácil. No me tomó ni cinco segundos. Es más, podría dejar ahí la imagen completa para que corra y sepan cuánto me tardé. Pero no es necesario. ¿Ustedes me creen? ¿A poco no, muchachos? ¿A poco no me creen? Yo creo que vamos a llegar por la parte de arriba que no podíamos alcanzar en el otro capítulo, ¿no? Supongo. ¡A la madre! Aquí vivían muchos... ¡Ah! ¡Uy, güey! Sentí que no llegaba. Me dieron, por cierto, me dieron pociones nuevas. Donde podría tener una poción de salto maravillosamente alto. ¡Oh, hijo de su madre! Hoy ando, ando muy chueco últimamente, ¿eh? Y podremos utilizarla, pero me da un poquito de pereza andar haciendo nuevas pociones. A ver. ¡Hola! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Voy! ¡Oh, rápido, rápido! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¿Para dónde? ¡Ah! ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, vientos! ¡Entré en pánico! ¡No sabía qué hacer! Bueno, que... Aunque ahorita si me doy cuenta... ¡Ay, ya vi, ya vi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso, demonios! Ando saltando, pero como príncipe de Persia, demonios. Ese pinche jueguito nunca se me dio, muchachos. Creo que así al cabe alguno. La verdad, no tengo ni la más mínima idea. Pero creo que así al cabe uno. Esto es para subir, esto es para ir para acá. Venga, perfecto. No sé qué voy a encontrar aquí, muchachos. Espero que algo formidable, porque ya me han traído de un lado para otro. De hecho, uno de... Como vieron al principio, uno de los zorros me dijo, te voy a decir todo lo que sé. Y de repente, saques al demonio. Ya te engañé, perrín. Y me hicieron madrearme una aldea de alces. De los curibú, no sé qué chicas se llaman. Eso es para... Y me tardé, pero horas, muchachos. Esos güeyes no se morían para nada. Ahí está. ¿Eh? ¿Por aquí llegué? Hijo de su madre. Hecho, hecho. Ahora sí. Este se ve bien. Mira aquí como por una pinche rampa. Así de... Pero entonces esto ya se ve abandonado desde hace un ratote, ¿no? Prende esa madre porque tengo miedo a la oscuridad. Eso... ¿Me van a madrear? ¿Qué chingos me comí? ¿Quién sabe? Sí, para el demonio que tengo, nueve de qué. Ah, otras vallas. No, entonces no. Quiero... Quiero... Estas. Estas nada más ancladas. Y nos comemos otra... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Aléjese! Yo vengo en paz, señor. Primero... Ay, güey, ¿dónde está mi arro? Acá está. No se me ponga el tiro porque si no me enojo. Hijo de eso, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Espérate, no tengo los... ¡Ah, demonio, no tengo! ¡Ah, cómo no! Es que me ponen las chingadas flechas que se les antoja. ¡Órale! Atravesada de cerebro, papi. A ver, quiero ver qué tiene tu cráneo. ¡Órale, hijo de su madre! Tranquilo. Ahorita no lo tenías que matar. Parece una sala de planificación. Esto podría ser lo que buscan los tambas. Esos pinches tambas, muchachos, me tienen bien preocupado, ¿eh? Porque la verdad, yo digo que es como esos, güey, se andan organizando todo así por detrás. ¡Mira, mira, 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 mira! Aquí está lo de los zorritos. Aquí, pues no sé, yo creo que el de nosotros, de los humanos. Aquí el de las... De los crocos, el de las ranitas verdes. Y los glu-glus, muchachos. Aquí hay de todo. Tengo... Déjame leer primero esto. A ver, interactuar. Esto podría ser un estandarte humano. ¡Ay, qué chafa! Los otros le echaron un chingo de ganitas a sus logos y aquí nada más unas pinches rayas. Bueno. Comparten nuestros colores. Puede que el humano del mural que vi con Amán condujo a todas las especies al triunfo. Ah, a la baraja. Hay que prender esta, a ver si nos metemos en pez. Eso, el sello. El sello representa a una de las facciones, pero ¿a cuál? La amenaza debió de volverse más fuerte y rápida. Parece que todas las especies estaban encerradas en un pequeño territorio de la isla. Vertebra. Es que aquí ya se está poniendo pero sabroso, muchachos. ¿Qué pasó aquí? Y préndele. Uy, mira nada más. Voy a llevar unas cositas a casa, muchachos. Comidita, maderita. Así que digas, ¿cómo la han estado? No, pero estas flechitas, muchachos. ¡Bienvenidas sean! Porque necesito como unas 15 mil al rato. Estoy seguro que de repente nos van a sacar a alguien de la manga al cual tengamos que partirle bien su madresoide. Porque hasta eso estamos hablando mucho de sociedades acá, de unos... Ay, güey, eso me dio miedo, pero son armaduras. Ay, compras, compras, no vayan a cobrar vida porque me van a sacar flecha desestabilizadora. Ah, jalabaraja, mira nada más. ¿Y tú? Gorra de Taelkin. Ah, ¿gorra? Todo el mundo se estaba aprovisionando. Estos diseños de armas parecen de un humano. A lo mejor puedo recrearlos. Qué raro. Parece que la gente del consejo los estaba estudiando. Pues sí, pues yo creo que hay un enemigo en común. Mira, aquí está lo del zorrito. Miren, tengo la misma mascarita. Qué bonito, ¿vieron? O sea, aquí estaba de toda la bandita, muchachos. Éramos amigos, éramos una familia, chingao. Y de repente alguien llegó o algo llegó y de repente valió maíz. Todo valió, todo se derrumbó. Y ya valió, y ya valió. Y ahora avisa tus hallazgos a los tambas, hijos de su mano. Les digo, les digo que me traen en chinga. Yo siento que un tamba, muchachos, sea de los chingados ositos, esos comerciantes. Ha de ser como Super Saiyajin, ¿no? O algo así. Yo siento que sí, muchachos. Y lo buenas tardes. Señores, he terminado la investigación como me lo pidieron. Lo pidisteis desde ahí. Bien, ¿qué has encontrado? El sello representa una facción contra la que lucharon el resto de las especies. Y he descubierto que los humanos formaban parte de la alianza. El héroe que vi debió de unirse. Oye, ¿y por qué se llevó ahí el estandarte y lo hubiera colgado así sabroso como una representación de una nueva generación? ¿No hubiera estado sabroso? Bueno, el conflicto generó nuevas armaduras e ideas para todas las especies, tal como vi en la sala de reuniones. Espera, ¿has encontrado la ubicación del consejo? Sí, no está lejos de aquí. De hecho, te vas todo derecho y llegas sin pedos. Tenemos que verlo de inmediato. ¡Menudo avance! Nadie quería llevarnos ahí por alguna maldita razón. Yo estoy seguro que estos cabrones andan mal, andan mal. Y tengo que ir a la cámara, enseñar la extracción en casa y hablarles de los humanos cuando pueda. Tan impaciente como siempre. La llave está en el escritorio del piso de arriba, Huey. Antes de que vuelvas a irte corriendo, has difundido muchos rumores por Alba Mare, ¿verdad? Tenía que hacerlo para la investigación. Ah, por cierto, es que a un güey lo envenené, como vieron. A otro les dije que venía una tormenta y se echaron a correr como locos. A otro los hice más pacíficos. Un desmadre, mucho. Un reverendo desmadre con todas las pobres aldeas que ahí se andaban agarrando a chingadasos. Y tengo la seguridad que es por estos cabrones. Pero bueno, sí. Pero debes saber que todas las especies se han vuelto más fuertes gracias a eso. Están mejorando las aldeas. Más rápido que nunca gracias a tu labor. Eso viene muy bien para comerciar. Pero ten cuidado. Estás molestando a mucha gente, papiloy. Vértebra. Nuevo concepto en la isla. Tu investigación ha afectado a los pueblos de Alba Mare. Ahora todos los asentamientos pueden alcanzar su cumbre tecnológica. O sea, ya van a ser lo más perro, lo más pro de esta onda. Los pueblos mejorados tienen mayor población y enviarán guardias junto con sus comerciantes y recolectores. Se van a la pinche flotilla de cinco cabrones ahí dando vueltas por todos lados. Los golpes se van a poner de a peso. Construirán mejores armaduras y sus comerciantes ofrecerán objetos más interesantes. Entonces, ya me tocó de repente ver cómo se surtían a uno de ellos y entré a, ya saben, a recolectar cositas. Llave de cámara. Espero que el hallazgo de la próxima cámara demuestre a los demás que podemos vivir aquí. En marcha. ¡Yeah! Me suena un poquito extraordinario. Un poquito bonito, ¿no? Muchachos, me voy. Les prendo aquí porque luego hace frío. Me voy. No me van a decir ni un consejo, ni un adiós, ni un nada. ¿No? ¿No? ¡Ay, temones! Yo los consideraba mis amigos. Adiós, perros. Entonces, muchachos, vamos a ir a la cámara. ¡Ah, ja, ja! Ahí está, sabía. ¿Se lo decimos? ¿Lo del humano? Seguro que ya se lo imagina, ¿no? ¡Claro! ¡Hijos de los ca... Lo alcancé a escuchar, eh! Lo alcancé a escuchar, hijos de estos... Ahorita les voy a... Atrás. Les voy a reventar su casa. ¡Ah, demonios! Esos güeyes saben algo, muchachos. Tengo un chingo de miedo. Me van a hacer ir y venir y no sé qué para el final. ¿Qué crees? Los humanos se extinguieron porque se pelearon entre ellos. Creo que por un partido de fútbol, algo así. Y se agarraron a plomazos. ¡Ya se acabó! Y los animales somos felices a partir de ahora, ¿no? ¡A chingar que eso no! Pues yo creo que tenemos que ir para allá, muchachos. A la otra Camaration. Afortunadamente puedo viajar. ¡Ay, bendito Dios! Porque esto de caminar, muchachos, es muy malo para mis rodillitas. Ya estamos. Ya estamos, afortunadamente. No sé si vinimos en taxi, en Uber o algo así, pero ya llegamos. ¿Qué pasó? ¡Ah, chingando! ¡Era por aquí! A ver, Tebrara para allá. Pero sí. Pero, ¿qué cam... ¿De qué cámara me hablaban? Sí. Pues aquí está. ¿Y por qué me ponen allá? ¿Hay otros objetivos acaso? ¿Que no conozco? Entonces, ¿por qué me ponen hacia allá? A ver, déjame ver, déjame ver el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. No, no hay otro... No hay otro... ¡Estás loco, hijo! ¡Estás loco! Déjame meterme a la cámara. Que es a lo que... Mira, ahí está, ahí está, precisamente. Hijos, de esa manera es que me estaban queriendo volver loco, muchachos. Afortunadamente tengo una perspicacia mental chingona. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Antes me hablaban, ahorita como soy neutral. Bueno, casi aliado. Antes me hablaban, me veían pasar y me decían... Ya que decía como buenas tardes, algo así, ¿no? Mira, ahí está, ahí está. ¿Cómo le va, señor? Cuénteme, ¿qué le pasa? Las cámaras de la isla están cerradas. Cerradas siempre, perdón. Se me atoró ahí un gallito. Ok. No se preocupe, señor. ¡Ay, mira, ahí estamos! Ah, caray, porque hay aquí algo. Espérense, tengo que ver. Hmm, parece que hay un aviso acerca de cambios en el pueblo. Recordatorio para nuestros habitantes. El pueblo está en constante cambio. Recordad que la población, la comida y los materiales influirán en el tamaño del pueblo. Nuestra tibu, tribu digo, tibu es otra cosa, es como más chiquita. Nuestros muros defensivos, o quizás, signifiquen que no podemos estar aquí. Mantened la guardia. ¡Ah, la madre! Si estoy haciendo un mega, pero hiper desmadre, muchachos. ¡Órale! Abrid, abrid, por favor, la puertita. A ver si no me cae la voladora. ¿Qué hiciste, hijo de tu madre, no? Yo creo que va a pasar algo así, muchachos. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, 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 oh! Esta puertita la vimos desde el primer capítulo, muchachos. Pero ahora, vamos a ver qué tranza que hay dentro de la montaña hueca. Viertebra. Todo este mecanismo, o sea, por alguna razón, la cerraron. Además, ¿saben qué? Como que no hay nadie que se atribuya a la creación de estas chingadas torres. Así que lo más seguro es que los humanos se mataron solos, muchachos. Es que, ¿qué otra explicación hay? No hay otra. De hecho, los tambas, o ¿cómo se llaman? Sí, los tambas dijeron así como de, se lo decimos al pinche morro caguengue. Pues no, déjalo que lo descubra el pobrecillo, ¿no? Que se lleve la sorpresa al solito. Y va a ver que es un mega desmadre lo que está viendo. Pero bueno, la ilusión, ¿para qué se la quitamos nosotros, no? ¿Para qué se la quitamos? Mejor que el carnalito este se dé cuenta solito. ¡Uh, va a estar lleno de chingados acertijos! ¡Órale! Colocando. ¿Dónde más se colocan? ¿Dónde más? Yo las pongo donde me digan, ¿eh? No hay problema. ¡Ah, su madre! O sea, que tengo que hacer que funcionen estas cosas para abrir la puerta en automático o algo así, ¿no? Por atrás no vi, no vi otro lugar, ¿o sí? Ajá. ¿No me dijeron? No vi si por acá tenemos que poner algo. Si me tengo que aventar de repente, así valiendo madre. A ver, ¿no ven por ahí? Hasta ahí hay un cabroncillo de esos, seguramente voy hacia esa puerta. Bueno, es tiempo de hablar del juego, muchachos. Así en general, ya ven que los chingados acertijos están por todos lados. Muchachos, el juego súper vale la pena, muchachos. No importa si yo lo agarré gratis, que qué chingón, la verdad, qué buena onda que tomé gratis este juegazo. Pero es una muy bonita, vamos a llamarle calquita, ¿no? Así como una calca de lo que viene siendo Legend of Zelda, muchachos. Me gusta que tiene su propia onda. Al parecer, hablando con un compita, con mi amigo, me dijo, ¿sabes qué? Esto se parece un poquito a The Witcher, ¿no? Con el onda de las casas y ese pedo. Dije, pues qué chido que hayan agarrado de ahí, ¿no? Parte de aquí, parte de allá, la verdad está muy chido. Qué bueno. Ay, güey, yo lo prendí valiendo mal. Y eso está genial. Les digo, hacer tu propio universo es lo que yo les decía al principio de la serie. Les decía, es que esta madre... Uy, es Robitos. Es que esta onda está chido que tenga su propia mitología. Para que en un futuro, pues sí, por ejemplo, este juego acaba diciendo ¡Ay, entonces los humanos se mataron todos solos y bla, bla, bla! Ya, Kirish, ma, Kirish. Pues entonces, lo que podría hacer después es como, no sé, ahora rifarte un juego que, que, pues, incumba al futuro, bye, ¿no? En vez del pasado, como lo están haciendo en este momento. Así que estaría muy bueno y que aumentes esa mitología con más cosas, más personajes, más, más ondas así bonitas, ¿no? Eso estaría perfecto, muchachos. O sea, para mí sería algo así como, uff, uff, impresionante. Para mí estaría bueno. ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Yo traía una de estas! ¿Dónde quedó? ¡Ve, tebra de perro! ¿Dónde la dejé? ¿Dónde te dejé? ¡Cosa! Yo vi que de repente... ¡Ah, caray! ¡Ah, aquí está justo donde comí! ¡Ay, güey! Yo dije, ya valió madre, ya valió. Aquí acabó el misterio y aparte ya me quedé encerradote de por vida, ¿no? Eso hubiera sido muy, muy extra lamentable. Supongo que aquí le tengo que disparar algo, ¿no creen? Porque no veo otro lugar para poner estas madres. A ver... A lo mejor no es esa. A ver, quítala. Pon otra. Vengo por otra. Párate, párate, párate. Aquí ahí veo otra. Eso. Pues estoy explorando. Ahí dice... ¡Eso! ¡Te los dije! ¡Demonios! Es que hay que prender un poquito el cerebro. ¡Oh! ¡Ah, ya, ya, ya va! ¡Prende, prende, muchacho! ¡Prende! ¡Eso! ¡Ay, bendito sea el señor, muchachos! Porque hubiera valido madre, ¿eh? Si no prendía, hubiera dicho... ¡Encuentra otro pinche lugar! ¡Por favor! ¡Y llégale! ¡No me estés molestando! ¡Uh! Estamos... Estamos averiguando qué tranza, muchachos. ¡Eh! Siento que aquí... Se van a resolver muchas de nuestras dudas. De hecho, les digo... Nadie... Ninguna de las tribus hasta ahora se atribuye... El haber... Haber construido todo esto. Voy a poner una aquí, por si se me va. Y la otra acá, ¿no? Y así ya puedo regresar una por otra, ¿no? Así que esto debió ser construido por los humanos. Porque alrededor de toda la isla... Podemos ver un chingo de estas estructuras. Demasiadas, muchachos. Muchísimas. Y hay unas que están totalmente derrumbadas. O hay otras que son inaccesibles. Mira, por ejemplo, como por aquí... No puedo llegar. ¡Ey! Algo se mueve. ¿Acaso será...? No, no, no. Pensé que se estaba abriendo como... Una especie de puente. Pero al parecer, no. Al parecer, no. Mira, creo que van hasta allá abajo a estas madriolas. ¡Ay, rayos! Me va a dar una hueva intensa a traerme... Traerme el otro. Mira, ya está este hueco esperándome. Fíjate. Clávala aquí, muchacho. Clávala aquí. Eso. Ahora vamos a darle un pinche reinición de... ¡Uy! Un reinición de cerebro que me lo está pidiendo a gritos este carnal. Buenas. ¡Ey! ¡Ey, muchacho! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Asómate! Mira, ahí va la de esta madre. ¡Chinga! Uno queriendo pelear de lejitos y rápido. ¡Y este huevo bailándose con la escalera! ¿Qué te hizo la escalera? ¿Eh? Es que también tú, chingao. Eso. Uno estaba tranquilo, piche chives. Bueno, no es chives porque no... No es este... No está domesticado, muchacho. Es un... Es solamente un renacuajo salvaje. Venga, tenemos que poner el otro. ¡Ah, chinga! Ah, o sea, me lo traje a lo güey. Pues piche chale, pues de una vez, ¿no? Eso es todo, carambolas. Tú también. ¡Éjole! Perfecto. Y me llevo a este en la mano por si acaso, ¿verdad? Ahí está otro. ¡Éjole! ¡Yes, mafataka! ¡Yes, mafataka! Me la llevo por si las moscas porque ya me enamoré de estas cosas. ¡Oh! Y ahora para arriba. ¡Oh! Y ahora para... ¡Ah! ¿Por qué está tan alto? ¿Qué cabrón? ¿Qué pasados de lanza, verdad? Entonces, este no es... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Perros Dumal! ¡Perros Dumal! ¡Pate, pate, 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 pate... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya! ¡No, pate! ¡Ah! ¡Puerco! Ya vi. O sea, esa madre cuando la quitas... Ahorita va a subir como... ¡Woohoo! La quitas. De hecho, vas a correr. Porque esa madre se detiene en un punto. ¡Oca! Y allá... ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Detente ahí, puerco! ¡Pértebra! Y no tengo otro hechizo, muchachos, de... De esa madre. Venga, a ver, vamos a ver. ¡Y corre, 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 corre! ¡Eso, eso! Creo que me precipité un poquito. Sí se tarda un poquito ahí. ¡Ahí! ¡Eso! Y ahora... ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Yeah! Lo hicimos, lo hicimos, muchachos. Lo hicimos. Y me traje una de estas madrelas por si se necesita, ¿no? Ya no sé qué había del otro lado. Seguramente tengo que ir después. O llegar del otro lado, güey. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Creo que ya nos estamos expandiendo un poquito en este... En esta onda, muchachos. ¡Ay! Me espantaste, hijo de tu madre. Espérate, espérate. Vamos a ponerte el de los hombres de negro. ¡Hup! Se te olviden las cosas. ¡Ándale! Y otra arriba. ¡Ándale! Perfectamente. Olvidó hasta respirar, muchachos, este güey. Vámonos. Yo traigo esta... Ando con mi de esta vieja confiable y ahí hay otra. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! A ver, ¿qué hay allá? Nada. ¡Venga! ¡Quiero saber la verdad! ¡Pierda! Hay más espacio. Es que no sé si cortar ya en este momento y seguirlo en el próximo capítulo, muchachos. ¡De una vez! ¡Pare de eso se trata esto! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me caí! ¡Oh, oh! Me hubiera traído la otra cosita. ¡Oh, oh! Tengo el miedo. Tengo el miedo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! Por si cualquier cosa, muchachos. ¡No! A ver, vidrio terzo. Perfecto. No sé para qué chingas me sirve, pero como tengo espacio... ¡No hay problema! Vértebra. ¿Y ahora qué chingas demonios es eso? ¡Oh, mi Dios! Esas son las figuras como de los humanos, supongo. A ver, qué demonios, qué demonios, muchachos. Tengo mucho miedo. Eso. Voy subiendo. Voy subiendo sin detenerme. Porque a un amigo voy a ver. ¿Y ahora? ¿Qué prendí? ¿Me pueden decir, por favor? Ok, ok. No, pues no sé, muchachos. Al parecer esto va a continuar. Así es que yo creo que lo más prudente sería dejarlo para una nueva entrega, muchachos. Por lo pronto. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video, muchachos. Si algo, lo más mínimo, les gustó. Porque si es así, se la van a pasar bomba, demonios. No la vamos a pasar bomba, muchachos. Síganos en las redes sociales, que ahí colgamos dos que tres videillos, ahí ya sea recortes de esta onda o de ya, cosas, cosas. Ahí que vamos a tener todavía más en el canal, muchachos. Yo me despido. Esto fue un capítulo más de Pine, que me quedé atorado aquí. No sé qué rayos hacer. Ya ustedes sabrán cómo ayudarme en el próximo capítulo, muchachos. Pero bueno, yo me voy. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar este canalito. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bye.